Aléjate por el amor que dijiste Detenerme, deja mi vida tranquila, por favor Aléjate por el amor que dijiste Detenerme, deja mi vida tranquila, por favor No quiero más que ni siquiera recuerdes mis caricias Por tu maldad ya no mereces ni el perdón del cielo No quiero más que ni siquiera recuerdes mis caricias Por tu maldad ya no mereces ni el perdón del cielo No quiero más que ni siquiera recuerdes mis caricias ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me perteneces ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me perteneces Quieres que te perdone, dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme, tú nunca tuviste sentimientos Quieres que te perdone, dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme, tú nunca tuviste sentimientos Quieres que te perdone, dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme, tú nunca tuviste sentimientos Quieres que te perdone, dices que no puedes olvidarme No vas a convencerme, tú nunca tuviste sentimientos No vas a convencerme, tú nunca tuviste sentimientos Quieres que te perdone, dices que no puedes pendientes No como el tuyo amor voluble Es demasiado tarde Mi corazón ya tiene su dueña Cariño verdadero No como el tuyo amor voluble Solo te queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable de tus vanidades Amor voluble, amor sin corazón Solo te queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Tú eres culpable de tus vanidades Amor voluble, amor sin corazón Perdiste Cholita, ya fuiste Amor voluble, amor sin corazón